Hola que tal amigos como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo en el cual voy a dar una información acerca de la liga de la justicia donde se revela una escena en este caso diálogo acerca o con flash y batman en este caso una reciente entrevista a bing affleck en el medio co-líder el actor ha comentado que flash se va a realizar con humor en la próxima esperada película de la liga de la justicia donde se ha filtrado parte de los diálogos que habrá entre los personajes en este caso gran humor va a ser el que se dará según algunas recientes declaraciones estos encuentros y el toque general que se le pretende dar al fin se intentará que sea mucho más diferente al arco argumentativo del hombre de acero batman v superman acercándose un poco más a los vengadores no que esto es lo que se ha esperado los diálogos que se han filtrado cuya traducción va a ser en inglés obviamente van a estar por aquí y son de una escena que se ha rodado en el pasado fin de semana en londres aunque todavía está en producción por lo visto la relación entre batman y flash será por lo visto de entre mentor y alumno ya que el personaje será muy joven divertido y bueno lleno de vida y le encantará lo que está haciendo en contraste con la difícil vida que ha llevado batman no el arco argumentativo de esta película va a ser que batman y la mujer maravilla reúnen equipo de superhéroes donde supuestamente estará cyborg aquaman y flash y bueno aprendiendo además a trabajar juntos para poder enfrentarse a una amenaza mayor estando con la ausencia de superman esta película va a estar está prevista para el próximo 17 de noviembre y bueno aquí está en sí la traducción me tomé el tiempo de escribirla en google para traducirlo y la verdad es algo que esperemos que sea conveniente para esta película y también veremos ya la forma en cómo actuarán para que se pueda dar algo bueno con la liga de la justicia bueno nada chicos esto es la final del vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like compartir el vídeo para que más personas llegue a este canal recuerden seguirme en redes sociales like en facebook seguirme en twitter para que estén pendientes de mi canal un saludito hasta la próxima chao